En capítulos anteriores, Biplav pone alcohol en la vasija de Dani. Cuando la policía arresta a Dani por este crimen, Biplav acepta su error y consigue que liberen a Dani. Al escuchar la noticia de que Biplav va a la estación de policía, su abuelo Dasrat Tripathi se enoja. Provoca a los otros sacerdotes que planean atacar a las viudas, pero Biplav llega allí de repente y salva a Dani. Cuando Biplav se entera de que atacan a las viudas por su culpa, llega al hospicio para pedir perdón. Al escuchar esto, Dasrat se enoja aún más y hace los arreglos para enviar a Biplav a Delhi y planea cómo dejar a las viudas sin hogar de ahora en adelante. Y la historia continúa. ¿Qué haces aquí tan temprano? ¡Baja rápido! ¿Mides la calle o buscas a alguien? Escucha. ¿Qué haces? La pared está sucia. ¿La pared? Vine a limpiarla. ¿Por qué no dices la verdad? Que viniste aquí a ver a alguien. ¿Y si digo la verdad? ¿Qué me darás? ¿Tu corazón o quizás tu vida? Nada por ahora. Ahora vete de aquí. Solo te veré donde nos encontramos todos los días. ¿Dónde siempre? ¿Dónde siempre? ¿Tiene trabajo? Sí. Soy un siervo y solo debo servir. De hecho, el otro día, aquel reloj se quedó aquí y vine a buscarlo. Primero dime qué me darás a cambio de esto. Gracias. Luces muy hermosa. Sí, lo recuerdo. Ese día se llevó al chico que estaba herido. No sabía que ya se conocían. Tengo suerte de que la mayoría en Benarés me conozca. Por eso me dijeron que viniera a buscar su reloj. Servir es mi único deber. Y si alguna vez tengo la oportunidad de servirles, tendré suerte. Ah. Ah, buscaré el reloj. Entre en el hospicio y tome algo de té o agua. Sí, entre, por favor. Claro, pero será luego. Parece que van a algún lado. Sí. Vamos a la casa del sumo sacerdote. Ha hecho tanto por el hospicio que sentimos que debíamos hacer algo. Así que hicimos este pequeño regalo y vamos a dárselo. Vaya. El regalo luce genial. Seguro le gustará. De hecho, él también las respeta mucho. En este momento debe estar en el templo, rezando. Deberían ir todas juntas a verlo. Muchas gracias por avisarnos. Padre, ¿por qué envías a Viplaf a Delhi tan de repente? Ya quedan pocos días para que vaya a Estados Unidos. La Nueva y Vedan vendrán pronto. Y los chicos vendrán a ver a Shalud con sus familias. Padre, ¿no crees que Viplaf debería estar aquí? Padre, ¿no debería quedarse antes de ir a Estados Unidos? Además, nos extraña a todos. ¿Estás cuestionando a tu padre? Parece que alguien te da ideas. Con Viplaf pasó exactamente lo mismo. Ven, ven, deja la sopa aquí, dice el colador, que está lleno de hoyos. No tienes posición ni poder. Y dices puras tonterías. Cuando no funcione tu cabeza, cierra la boca. Debes grabarte que ni tú, ni tu madre tienen voz ni voto. Suegro, ciertamente es tu hijo, pero no tiene ni una de tus cualidades. Juro por la diosa Ganga que intenté que cambiara. Pero me doy cuenta de que al final, todo mi esfuerzo fue en vano. Él no puede ser como usted. Solo véalo. Soy la madre de Viplaf. En algún momento yo pregunté, ¿cómo o por qué? Por supuesto que no. Y mírenlo. ¿Lo cuestiona usted? ¿Qué hago con él? Dígame. Shambú. ¿Qué suerte tienes de que Kanak sea tu esposa, la diosa Lakshmi, en persona? Ahora, concéntrate en la propuesta de Shalini. Esta vez que sea gorda, no debe impedírtelo. ¿Entendido? Bebe tu té en silencio y fuera de aquí. Sí. ¡Va a las naciones de un pandeo, no lo subrayen. ¡Vá a las naciones de un padeo! ¡Vá a las naciones de un padeo! ¡Vamos a las naciones de un padeo! Sumo sacerdote, la alegría regresó a nuestro hospicio. Nadie había hecho lo que usted hizo. Para nosotras es como un Dios. Es nuestro protector, nuestro proveedor. Es por eso que pensamos darle un pequeño obsequio con humildad. Todas juntas hicimos este obsequio para usted. No había necesidad. Sumo sacerdote, todas nos preocupamos. ¿Qué le daríamos a estas viudas? Pero creemos que este pequeño obsequio le gustará mucho. Y esperamos que de verdad quiera usarlo. Claro que lo usaré. Lo trajeron con tanto amor. Estoy muy agradecido. Gracias. Tómalo. Gracias. Sumo sacerdote. Nuestro templo cerró únicamente por su culpa. Y ahora usted acepta sus regalos. Cada una de mis palabras tiene una buena razón. Y sin importar cuál sea, no tienen que saberla todos. Ah, hola. ¿Sabe bien? Abuela, está... muy dulce. justo como tú. Hijo, cuando estés lejos en Estados Unidos, esto nos conectará y cuando lo comas, sentirás que estoy contigo y no te sentirás solo. ¿Cuánta razón, papá? Abuela, ¿estás llorando de nuevo? Calma, calma. Solo es por unos meses. Y luego tú y yo... nos vamos. Y entonces, estaremos juntos. ¿Ah? ¿Ah? Dame eso. A ver... A ver, a ver... ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh... ¿Ah? ¿A dónde fue? ¿Qué? ¿Dónde estará? ¿Qué se perdió? Ah... ¿Qué? Ah... Lo perdido. ¿Lo encontré? Yo encontré... la bella sonrisa... de mi abuela. Solo tú cuidas tanto de mamá. Apenas... llegues a Estados Unidos... Llama pronto a mamá y haz lo que yo no pude. Progresa. ¿Llorar es de familia? Todo el mundo llora. Tú y tus tonterías. ¿Qué es esto? ¿No empacaste hasta ahora? Todo está tirado. ¿Qué vas a hacer? Date prisa. Yo te ayudaré. Cuando tu abuelo se entere, sabes cómo se pondrá. Ya, ya. Ábrela. Rápido. Vamos, dime. Dime lo que quieres decirme. Dime, ¿qué piensas tanto? ¿Piensas tanto para decirle a tu abuela? Date prisa. Granabuela, ¿cómo es que sabes lo que pienso? Lo sé ya. Dime, ¿qué ocurre? Una condición. Se quedará entre nosotros y no le dirás a nadie. Hasta ahora hay tanto entre nosotros. ¿Alguien se ha enterado? No. Vamos, dime ya. Yo fui al hospicio anoche. Fui a pedirle perdón a la chica. ¿Y nadie te vio? Nadie me vio, abuela. Aparte de ti y de mí, nadie lo sabe. Pero hay algo que siempre me dices que haga. Y lo hice. Y me di cuenta de que decir la verdad se siente muy bien. Tan ligero, como si me hubieran quitado unas mil toneladas de la cabeza. Amor, estoy tan orgullosa. Mira cuán ligero se vuelve tu corazón al pedir perdón. ¿Por qué hay tanta gente en el hospicio? Pero, ¿acaso van a venir a matarlos? No se preocupen. El sumo sacerdote nos protege. Ahí están las viudas. En verdad no tienen remedio. ¿Aviso? ¿De qué tipo, hermana? ¿Alguien vio quién puso ese aviso? No sabemos quién lo colocó. Solo pasábamos y paramos a ver. Muchas gracias por su obsequio. Ahora, tomen también el mío y váyanse. ¿Qué dice ahí, guardiana? Díganos, por favor. Por favor, guardiana. Por favor, dejen que lo lea. ¿Guardiana? ¿Qué tipo de aviso? ¿Qué es lo que dice? Un aviso judicial. ¿Qué es un aviso judicial? ¿Qué dice? Díganos, guardiana. Dinos, hermana. Tenemos que irnos del hospicio en siete días. En siete días. O se van de ese hospicio. O las fuerzas de la ley las desalojarán. ¿En siete días? Guardiana. No puede ser. No podemos. No, esto no podemos permitirlo. No podemos aceptar eso. Cálmense. ¿Por qué habrán hecho esto? ¿Por qué tenemos que irnos? Este es nuestro hogar. Debemos quedarnos en el hospicio. Haga algo, guardiana. ¿Cómo podríamos dejar el hospicio? Vamos a tener que hablar con la Laza Hood. Tienes razón, Indrani. Puedes pelear legalmente. No pueden sacarte del hospicio. Pero hay que actuar pronto. Archive pronto este caso. Sí. Solo deben darme siete mil rupias. No, no, no. ¿Cuál es el problema? ¿A qué vinieron? Las viudas se refugian en el hospicio ancestral. Desde hace 90 años. ¿Por qué hoy nos quitas nuestro techo? ¿Qué pasa? ¿A qué vinieron? Ve adentro. Sí. La corte nos envió un aviso para desalojar el hospicio en siete días. ¿Cómo puedes enviarnos un aviso así? ¿Ayudaste a nuestro hospicio por tantos años? Por favor, revoca el aviso. Lala, parece que te sorprende tanto como a nosotras. Creo que alguien nos jugó a todos una broma muy pesada. Ah, ¿por qué estás tan callado? Al menos di algo. Estoy juntando mis manos y rogándote. Tu familia es conocida por su piedad. No nos separes de nuestro hospicio así. No lo hagas. Te lo rogamos. Señoras, esperen aquí. Ya vuelvo. De acuerdo. Querido, lleva pepinillos y dulces. Recordé que estos te gustan mucho. Abuela, creo que si pudieras meterías la cocina entera en mi bolso. Ah, ¿eso es posible? Abuela, si me llevo tantas cosas, ¿qué comerá esta gordita? Ah, puras tonterías. Espero que ya esté todo. Sí, ya no falta nada. ¿La cierro? Sí, ciérrala. ¿Qué buscas? Mi cartera estaba allí en la cama. ¿Estaba aquí? Justo allí. ¿Estaba por aquí? Sí, busca. ¿Dónde estará? Estaba por aquí. La tiene Shalu. No está, hermano. Ven aquí. Quizá esté allí. Busca ahí. Espero que esté allí. ¿Esta es otra de tus bromas? Dame mi cartera. Toma, toma. Voy al aeropuerto. ¿Cuándo me la ibas a dar? Nunca. ¿Ah? Creí que si la tomaba, tendrías que quedarte. Quería evitar que te fueras. Quédate. La familia del chico vendrá a verme y quería que estuvieras. Pero, ¿qué diferencia hay? Es mi única hermana. ¿Qué pasará con ella? Ni idea. Mejor me voy de Benarés. Soy tu única hermana. Y un chico viene a verme. Si dice que sí o me rechaza, nada de eso te importa. No sé ni qué hay en Delhi, pero ¿por qué salir de Benarés? ¿No puede esperar? Creo que tampoco querrás venir a la boda. De todos modos, ¿qué importa? ¿Y qué si somos hermanos? Igual habrán bodas, ¿no? Es lo que te estaba diciendo, abuela. ¿Por qué tengo que ir? Es su boda. Tiene toda la razón. Ven aquí. Niña tonta. Es la boda de mi única hermana. ¿Cómo voy a faltar? Sin mí, el abuelo no dejaría que te casaras. ¿Y por qué te vas? Me espera. Abuela, ya debo irme. Creo que iré rápido y compraré la mejor peluca y se la traeré de regalo. ¿Qué? Sabes que se casa con un hombre muy calvo. Necesitará algo para cubrir su cabeza, ¿no? ¡Eres tan malo! ¡Te casas con un hombre calvo! Tienes razón, Indrani. Puedes pelear legalmente. No pueden sacarte del hospicio, pero hay que actuar pronto. Archive pronto este caso. Sí. Solo deben darme siete mil rupias. Blanco color de amor. ¿Sí, diga? No sé qué está pasando. Ahora, unas viudas vinieron con un aviso judicial. Y la corte les pidió desalujar en siete días. Recuerdo que dijo que usted se encargaría, pero... Este aviso es muy distinto. Todo es obra de Dios, Lala. Sin esto, nada podría ocurrir. El ganar o perder, la vida, la muerte, el ser exitoso... Todo está en sus manos. Anoche, Dios vino a hablarme en mi sueño. Me dijo que era mi deber hacer todo esto. Para poder lograr las grandes hazañas, debemos sacrificar esas cosas pequeñas. Recuerda eso. Somos sacerdote. No entiendo nada. La obra de Dios es misteriosa y nadie puede entenderla. Pero hay buenas noticias para ti. Desde ahora, tu destino de lujos comienza. Para ti, no habrá nada más que ganancias y muchos, muchos lujos. Si te opones a tu destino de lujos, para ti no quedará absolutamente nada. Entendido. Solo usted comprende este secreto. Todo lo que me diga. Así lo haré, señor. Muy bien. Perfecto. Ahora, solo escucha lo que te diré. Lala, ¿ya se aclaró el malentendido? Sí. Envíe este aviso yo mismo. Todas deben desalojar el hospicio en siete días exactos. Señor, necesitamos siete mil rupias para el hospicio. De alguna forma conseguimos dos mil rupias, pero las cinco mil restantes han sido difíciles. Espera aquí. Buscaré el dinero y regresaré. ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Quién te dejó entrar? ¿Cómo te atreves a entrar a esta casa? ¿Acaso viniste a robarnos? Dime. ¿Quién pagará por el cristal que rompiste? Anda, dime. Tú. Espera. Espera. Tomen. Tomen. No puede hacernos esto. Hace poco estaba sorprendido. ¿Qué cambió ahora? ¿Fue adentro y cambió? No, Lala. No la escuches. Ella, ella es muy joven. No piensa lo que dice. Por favor, piénselo. Terminaremos en la calle, Lala. No. ¿A dónde iremos? Se lo ruego. Por favor, por favor, por favor, por favor, hermana, convénzalo. Mire, Lala. Legalmente no puede sacarnos del hospicio. Hace muchos años que vivimos aquí es nuestro hogar. Si intentan sacarnos a la fuerza de este lugar, estarían haciéndolo en contra de la ley. ¿Ahora ustedes me enseñarán la ley? Yo les mostré mi bondad y por eso les di un plazo de varios días para que se quedaran aquí. Pero ustedes pretenden enseñarme las leyes a mí. Ahora me aseguraré de que no tengan ni un día más de los siete que les dieron. Lala, escúchalo. Al menos déjale miedo a Dios. Algún día irá al cielo y tendrá que mostrar lo que hizo. Pelearemos legalmente para defender nuestros derechos. Habrá que recurrir a la ley. Eso haremos. Puede tenerlo por seguro. No ha pasado nada. No temas. Tranquilo. Dulari, llévate a Sitamaya al hospicio. Veré al abogado. Dani y Raj me acompañarán. Vámonos ya. Sitamaya, no tengas miedo. Ven con nosotros. Vamos. Regresa pronto, hermana. Tienes razón, Indrani. Puedes pelear legalmente contra este aviso. Ellos no pueden sacarte del hospicio. Pero será necesario suspender la orden. Y eso hay que hacerlo pronto. No tenemos mucho tiempo. Abogado, el chile está escaso. Sí. Solo deben darme siete mil rupias. ¿Siete mil? Pero, señor, no tenemos tanto dinero. Entonces, lamento no poder ayudarlas. Si realmente quieren salvar el hospicio, deberán pagarme lo que les pido. Señor, ayúdenos, por favor. Somos humildes viudas. Y no contamos con tanto dinero. Créanme que, en verdad, estoy consciente de eso. Por eso no les pido honorarios. Lo que les estoy pidiendo es para los procedimientos legales. Si ustedes me lo dan esta noche, prepararé los papeles y presentaré la orden en la corte. Pero sepan que solo tienen un día. Hoy y mañana, la corte estará abierta. Pero jueves y viernes son días festivos. Y luego viene el fin de semana. Por eso deberán darme el dinero esta noche. De lo contrario, no podré ayudarlas. ¿Cómo sacaremos tanto dinero? Lleven el equipaje al auto. ¡Vamos, rápido! ¡Ah, señor! ¡Hermano! ¿En dónde estás? ¡Perderás el vuelo! ¡Apresúrate! ¿Qué bien se siente esto? Saber que Viplav se va de aquí. Ya era hora. Parece que por fin llegó mi momento. ¿Es el reloj de Viplav? Sí, la viuda dijo que debía devolverle el reloj. ¿Y por qué no se lo has devuelto? Pensé que al haberlo tocado, una viuda no se lo pondría. De hecho, no creo que a su padre le guste que lo use de nuevo. ¿Qué dices, Tripurari? ¿En qué mundo estás viviendo? Todas esas son viejas supersticiones. No me esperaba eso de ti. Es muy especial, mi abuelo me lo regaló. Perdóneme si yo cometí algún error. No soy tan educado como usted. La gente es mala con las viudas, como si fueran intocables. Sí, son seres humanos y nosotros también. No debería haber distinción. Si existieran leyes como en Estados Unidos, ellas podrían luchar por sus derechos. Todas esas personas que se comportan... tan mal con ellas como si fueran intocables, deberían ir directo a prisión. Pero no es así. En fin, ya me voy. Pero cuando regrese, no me trates de usted. Dime, Bits, ¿bien? Estoy orgullosa de ti. Gracias, abuela. ¿Qué pasó, hermana? ¿Funcionó? ¿Qué dijo el abogado? ¿Les fue bien, ah? Estoy muy ansiosa, hermana. Cuéntenos. Por favor. No quiero. El abogado dijo que debíamos entregarle 7,000 rupias esta noche. ¿7,000? ¿7,000 rupias? ¿De dónde sacaremos tanto dinero? Cualquier joya que tengan, grande o pequeña, tendremos que venderla. Solo así podremos salvar el hospicio. Hermana, vamos, no pierdas el coraje. ¿Cómo viviremos? Haremos lo que digas, pero no pierdas el valor. Lo vamos a lograr, ya verás. Lo vamos a lograr. ¿Qué es lo que nos ha dejado? ¿Qué es lo que nos ha dejado? ¿De dónde iré? ¿De dónde iré? ¿De dónde iré? ¿De dónde iré ahora? Estábamos aquí porque no había otra opción. Ahora podremos irnos. Llegó la hora. Es el momento correcto. ¿A dónde? Tonta. Tú tienes a Tripurari. Seguramente él te ayudará. ¿Por qué te preocupas? Explícamelo. ¿Qué haces? ¿Estás loca? Para pagar. Los míos son de oro, pero no voy a quitarmelos. Es difícil, pero si hubiera podido, yo los guardaría. Tú también deberías. Eso podría servirte cuando huyas del hospicio. ¿Entiendes? Quédatelos. Sí, Rahlashmi. No entregaré mis arcillos. Los guardaré y los esconderé. Yo te alcanzaré en el aeropuerto. Papá, ¿por qué te molestas? Ve a descansar. Yo estaré bien. ¿Por qué? ¿Acaso no te gusta mi compañía? ¿Qué dices, papá? Hijo, te quedaste varios días y nunca te dediqué tiempo. Haré lo posible para acompañarte, para pasar más tiempo contigo. Parece que todos saben muy bien cómo chantajearme emocionalmente. Ya no puedo negarme. Vamos. Ya terminaste. Vamos. Por fin. Váyanse. Oigan, ¿y mi abuelo? Sé que todas dieron las joyas que tenían para ayudar. Pero no obtendremos ni dos mil rupias. Guardiana, ya lo sé. Tengo una idea. Podríamos hacer mil hilos de algodón. Una vez hicimos cuarenta rupias así. Trabajando juntas. Haríamos más. Pero, ¿cómo podremos hacerlo antes del anochecer? Guardiana, ¿tan pronto aceptas la derrota? Sí, nosotras trabajamos duro. Estoy segura de que lo lograremos. Tendremos que trabajar con los hilos. ¿Qué otra opción tenemos si no el abogado no nos ayudará? Hermana, tiene toda la razón. Vamos a intentarlo. ¿Quién te få con los hilos? Sí, cuidado, Dios mío. ¿Quién disfruta haciendo esto? ¡Es demasiado! No creo poder lograrlo. No entiendo por qué tenemos que hacer esto. Estamos aquí perdiendo el tiempo. Sabemos que es imposible hacer 25,000 hilos para esta noche. Incluso si lo logramos, también tenemos que venderlos. Dejen de trabajar. Dani, querida, también es contigo. No me oyes. Pedí que te detuvieras. Rajlashmi tiene razón. Ya no nos queda tiempo. ¿Cómo podremos hacer esa cantidad? El abogado dijo que debíamos darle el dinero hoy. Entonces, solo Dios podrá salvarnos. Guardiana, tiene razón. Solo Dios puede ayudarnos. Y el sacerdote es nuestro Dios. Tengo fe en Él. Sé que nos ayudará. Deberíamos buscarlo lo antes posible. Sí. Ve, ve a buscarlo. Guardiana, ve con el abogado. Te veré allá. Perderás el vuelo. Apresúrate. Cuídate mucho. Sí. Sé feliz. Ve. Cuídate mucho. Cuídate mucho. ¡Gracias! Vamos, bájate. ¿Qué haces allí, eh? No tienes que ir. Bájate. Mamá, déjame ir. Quiero acompañarlo, por favor. Hablas demasiado. Tienes que aprender, ¿me entiendes? O te enseñaré. Siempre interfieres entre los demás. Vamos, ahora bájate. Oye, mamá, ¿por qué te molesta que me acompañe? Deja que vaya. Hijo, ¿por qué lo dices? ¿Alguna vez me has visto molesta? Llevaré el otro auto. Kanak y yo iremos en ese. No, tú ve. Yo me quedaré aquí. Vamos, apresúrate. Si no, encontrarán mucho tráfico en el camino. Vaya. Adiós, mamá. Solo, solo usted puede salvarnos. Buscaré el dinero y voy a regresar. Llevaré el dinero. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Danny, no puedes irte así! ¡Danny! ¡Danny, no puedes irte! Sí, hablamos luego. Hola, mamá. ¡Atrápalo! ¡Cuidado, mamá! ¡Biplep! 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 Hola, hijo. Tú olvidaste tu cartera. Sí. Regresa. ¡Espera! ¿Quién eres? Si nadie te lo ha permitido, ¿por qué entrarás? ¿Sabes quién vive aquí? Sí, lo sé. Vine a ver al sumo sacerdote. Es algo urgente. Por favor, déjeme verlo. Debes ser una reina y no me ha dicho nada. Si el sumo sacerdote viene y me ve contigo, me reprenderá. Mejor vete de una vez. Por favor, señor, se lo ruego. Es muy importante que lo vea. Si no, se lo llevarán todo. Por favor, debo verlo. ¿No entendiste la primera vez? ¡Salt de aquí! ¿Crees que dejaré que vea a una extraña? ¡Vete! Espera. Tarshan, trae lo que te pedí y vete. Sí, señor. Ven. No temas. ¿Por qué viniste así? ¿Sucede algo? ¿Por qué viniste así? Sumo sacerdote. Tenemos un grave problema. Solo usted podrá ayudarnos. De lo contrario, nos quedaremos sin nada. Solo usted podrá ayudarnos. Buscaré el dinero y regresaré. No temas. ¿Por qué viniste así? ¿Por qué viniste así? ð Gracias por ver el video. Nos quitan todo. El hospicio, nuestra familia, usted es el único que puede salvarnos. Ven. Señor, necesitamos siete mil rupias para el hospicio. De alguna forma, conseguimos dos mil rupias. Pero las cinco mil restantes han sido difíciles y por eso pensamos en usted. Usted puede salvar el hospicio. Allí viven muchos ancianos. ¿A dónde irán? Ayúdenos con cinco mil rupias. Y las regresaremos muy pronto. No tengas miedo. Viniste al lugar correcto. Todo estará bien. Bebe un poco. Pareces asustada. No, no. No tengo sed. Bebe agua. Todo se arreglará. Cree en mí. Las cinco mil rupias. Sumo sacerdote. Sí. Te las daré. Si me pidieras cincuenta mil, también lo haría. Espera aquí, por favor. Buscaré el dinero y regresaré. ¿Qué viniste a hacer aquí? Dime, ¿quién te dejó entrar? ¿Cómo te atreves a entrar a esta casa? ¿Acaso viniste a robarnos? ¿Por qué no me respondes? ¿Quién pagará por el cristal que rompiste? Vamos, dímelo. ¡Tú! ¡Espera! ¡Gracias! Gracias.